Voy caminando y exhalo, mirando de lado a lado Homie ponchate otro gallo, quiero andar más marihuana Los sentidos alterados, el pensamiento elevado Siguen pasando los años, yo solo pienso y exhalo Voy caminando y exhalo, mirando de lado a lado Homie ponchate otro gallo, quiero andar más marihuana Los sentidos alterados, el pensamiento elevado Siguen pasando los años, yo solo pienso y Blanco el humo está presente, no creo que algún día lo suelte Todo el año es 4'20, sé que es malo y me divierte Ver cómo me ve la gente cuando huelen el ambiente De la verde si se prende, Kronik siempre trae papeles Apestándoles el micro, hits de lo más adictivo Pero no te hablo del crico, bien puesta la del equipo Los ojos bien chiquititos, dicen que flotas conmigo Cada jalón es bendito y si te tiro multiplico Pocos entienden el rito del fruto más exquisito Mami de aquí al infinito, quiero quemarme contigo Con tu presencia soy rico y sin ti no tengo apetito Y aunque no tenga efectivo, vienes a verme en ratitos Te saco hasta con amigos, pero es más rico solitos Pa' mi no eres un delito, te fumo ya por instinto Para sentirme tranquilo, vuelve a brindarme un respiro Para sentirme tranquilo, vuelve a brindarme un respiro Voy caminando y exhalo, mirando de lado a lado Homie ponchate otro gallo, quiero andar más marihuana Los sentidos alterados, el pensamiento elevado Siguen pasando los años, yo solo pienso Y casi los tengo cerrados El grinder siempre atascado La pipa se ha calentado, los labios se me han secado Yo solo estoy con los vatos que me recuerdan que valgo Lo colo estamos rolando, la cuadra sigue apestando Los perros siguen ladrando, pero solo están mirando Barbada sigue avanzando, falsos gis quedan abajo No los entiendo un carajo, vengo a tumbarles trabajo Si puedo me llevo el cuajo, pa' que vea que no me rajo Llego al barrio y lo reparto, que la codicia es un asco Si no comparte su plato, se va a llenar de gusanos Si quiere perjudicarnos, le va a tocar el zapato Mi gente no quiere trato, con perros locos hambreados Pero prendo y me relajo, en medio de este relajo Que no me alcance el pasado, que ya me tiene cansado Como la tierra descalzo, como el viaje con un ajo Mijo, tienes que probarlo, no sabrás de lo que te hablo Voy caminando y exhalo, mirando de lado a lado Homie ponchate otro gallo, quiero andar más marihuana Los sentidos alterados, el pensamiento elevado Siguen pasando los años, yo solo pienso y exhalo Voy caminando y exhalo, mirando de lado a lado Homie ponchate otro gallo, quiero andar más marihuana Los sentidos alterados, el pensamiento elevado Siguen pasando los años, yo solo pienso y exhalo Estoy conmigo y exhalo, solo砂